La impronta de Guillermo Vidal en la obra literaria de los jóvenes escritores tuneros fue el pretexto para el coloquio Se Permuta Esta Casa, auspiciado por la Asociación Hermanos Aís. Poetas y trovadores se sumaron al homenaje en la sede provincial de la UNIAD, que acogió la lectura de textos y anécdotas sobre la obra y la personalidad de quien es considerado uno de los autores cubanos más renovadores desde la década de los 80. Los talleres literarios, patrocinados por el autor de Matarile, o Ella es tan sucia como sus ojos, fueron caldo de cultivo para el sufrimiento de una generación de narradores que hoy se enorgullece de mantener vivo su estilo y visión desenfadada para contar historias. La jornada literaria Guillermo Vidal, que se desarrolla en las Tunas, se revierte en espacio teórico para intercambiar criterios sobre la cultura como reflejo vivo de la sociedad cubana contemporánea. Joey Hernández González, LTV Noticias. LOS ANGELES, 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 LOS ANG